Buenas noches a toda Venezuela, a todos nuestros amigos y amigas del mundo. 22 de febrero, ¿verdad? 22 de febrero ya. Va el año transcurriendo bonito. Estamos a dos meses exactamente hoy de las elecciones presidenciales, que van a ser una fiesta bonita también, de participación. Yo lo sé, conozco el alma del pueblo venezolano y sé que por millones va a salir a votar nuestro pueblo y a decir aquí está Venezuela, aquí está la democracia, aquí está la libertad. Mientras más nos provocan y nos agreden del exterior, la fuerza de la derecha, más fuerza agarra nuestro pueblo. Y mira, nos vamos a sacar todas las espinas que tenemos de las agresiones de la oligarquía internacional, del imperialismo. Bueno, 22 de febrero. Hemos tenido una buena jornada de trabajo hoy. Hemos estado revisando el Petro, ¿verdad? Vicepresidente Ejecutivo, Tarek. Buenas noches, presidente. Buenas noches a todos los que nos ven a través de las redes. Ha sido un día extraordinario, presidente. Estamos gratamente sorprendidos del impacto que ha causado el Petro, que recién ya nace y ya se convierte entre las 10 criptomonedas más atractivas en este campo. Del mundo entero. Fíjense estos datos rápidamente. Ya nosotros tenemos ofertas y negociaciones que superan los mil millones de dólares. Con dos días apenas. Superan largo los mil millones de dólares. Aquí en la mano, constante y sonante. Y eso va a crecer. Va a crecer. Día que pase, eso va a crecer. Esos son mil millones de dólares libres de polvo y paja, como se dice. Que van directo, mira, a los recursos de la República. Día que pase, mira, estamos en los primeros 30 días de la preventa. Se han hecho 292 mil ofertas de intención de compra de Petro. De las cuales 36% se han hecho en dólares, 15% en euros, 18% en Ethereum y 31% en Bitcoin. Una guará, diríamos desde Venezuela. El Petro es una noticia mundial de análisis. De todas estas ofertas ya se han contactado con 133 mil 665 personas interesadas en adquirir Petros en el mundo entero. Hoy solamente ingresaron a la página para interconectarse, bajar información del Petro, 950 mil personas. Es un fenómeno positivo. Es un fenómeno monetario, político, psicológico, económico, dentro del camino de la nueva economía. Porque la nueva economía se construye diversificando las fuentes de riqueza. Y una de las nuevas fuentes de riqueza para Venezuela es el Petro. Porque el Petro está sustentado en petróleo, lo saben todos, ¿verdad? Y la próxima semana tenemos una sorpresa. El Petrooro. No hablemos nada de eso. Vamos a tener una buena sorpresa. El Petrooro. Con el Petro además de hacer efectivo líquido, financieramente hablando, monetariamente hablando, nuestra criptomoneda, también tenemos acceso a compras muy importantes en el mundo. Atención proveedores de Venezuela. Atención proveedores del mundo. Podemos comprar, y ya me traí una buena noticia, en la reunión de trabajo que tuvimos, el vicepresidente en ese sentido, de que acabamos de cerrar una negociación por 350 millones de dólares, el intercambio en Petro de 350 millones de dólares, para adquisición de insumos para la industria venezolana. Y así vamos a ir regularizando las inversiones para que el país vaya tomando el ritmo de expansión y crecimiento que necesitamos. ¿Qué más podemos comentar del Petro? Bueno, presidente, uno de los temas que ha sido bastante atractivo en las redes hoy, ha sido la decisión que usted ha tomado de que el Petro sea un instrumento de comercialización internacional. Correcto. Es decir, que nuestros clientes también pueden pagar en Petro. Y eso evidentemente le ha dado un valor importante, el valor de intercambio a nuestra criptomoneda Petro. Y esto de los proveedores del mundo, todos los proveedores del mundo están también ansiosos en recibir parte del pago en Petro. Es decir, ya el Petro debuta, presidente, por todo lo alto. Como moneda, criptomoneda de intercambio internacional. De gran calado, de paso. Fíjense los países que están reclamando el Petro, comprando el Petro, intercambiando el Petro. Colombia, Brasil, Japón, China, Palestina, Turquía, Singapur, Catar, España, San Vicente y las Granadinas, entre otros países. De los países ofertantes. Quiere decir que hemos arrancado a buen ritmo. El Petro, vamos a instalar las granjas juveniles, las granjas comunitarias, las granjas comunales, las granjas en las cajas de ahorro para el minado, el minado de todas las criptomonedas. Y con el Petro entonces tenemos una ventaja, porque vamos minando otras monedas, pero tenemos el Petro como base. Sobre eso hay un conjunto de anuncios bien importante. Así que el Petro ha arrancado y yo quería estar en contacto con ustedes para que todos estemos muy bien informados a nivel mundial. ¿Cuál es la página web para que todo el mundo sepa, compañero vicepresidente? www.elpetro.gov.be, es la página oficial. Ahí usted entra, baja el manual de adquisición, baja todos los manuales de funcionamiento, e inmediatamente, bueno, comienza usted a ofertar, a participar de la moneda El Petro. Venezuela para el mundo, con el Petro sustentado en 5 mil millones de barriles de petróleo. Constante insonante, aquí está, parte de la fórmula de la agenda económica bolivariana. Bueno, también quiero que estemos muy pendientes, esta semana, sábado y domingo, vamos a tener los ejercicios militares de independencia 2018. Ya ha arrancado la fase de planificación en todo el país. Invito a todos los venezolanos a participar sábado y domingo en los ejercicios cívico-militares. Muy importante para poner a tono toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la milicia nacional, las comunidades y a nuestro pueblo. También, ya en el transcurso del fin de semana, empieza la inscripción de los candidatos a presidente de la república y candidatos. Yo, bueno, ya los voy a invitar para la inscripción junto al pueblo. Agradezco al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los partidos del gran polo patriótico, al movimiento Somos Venezuela, agradezco a los movimientos sociales su confianza. He llamado a configurar, vicepresidente, el Frente Amplio de la Patria, por la independencia, por la felicidad, por el socialismo. El Frente Amplio de la Patria, Delcy Rodríguez, que está aquí pendiente, presente, Jorge, compañero. El Frente Amplio de la Patria, el Fepatria. Ha nacido el Fepatria. Y allí va a funcionar el comando de campaña, Jorge, todo el comando de campaña de Fepatria, para conducir esta batalla, esta batalla electoral, política, democrática, republicana. Llama a todos los venezolanos a unirse, para defender nuestra república, nuestra democracia, nuestras libertades. Y que nada ni nadie lo perturbe. Fíjense ustedes, les voy a dar una noticia. Ayer yo pregunté, si los partidos de derecha anuncian que no van a las elecciones, ¿para dónde se van? ¿Verdad? ¿Cuántos minutos llevamos aquí? Si los partidos de derecha anuncian que no van a las elecciones, ¿para dónde se van? ¿Al golpe de estado? ¿Van a dar un golpe de estado para asumir la presidencia? ¿Al terrorismo? ¿A la guarimba? ¿Para dónde se van? Fíjense hoy que capturamos a un grupo del Partido Terrorista Voluntad Popular, del norte de la ciudad de Caracas, en la zona norte. Los capturamos, los veníamos siguiendo. Tenemos grabaciones, videos, testimonios, testigos, confesiones, del Partido Terrorista Voluntad Popular de la derecha, preparando el secuestro y un atentado contra la vida del exministro y expresidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente. Le he dado la orden al general en jefe, González López, jefe del SEBIN, para que mañana viernes saque todas las pruebas y además, bueno, se proceda a hacer las denuncias. Tenemos dos detenidos. Ese es el camino que van a tomar, el camino de los atentados, de las amenazas, de la violencia. No los vamos a dejar. Venezuela quiere paz. Por eso yo digo, frente a las amenazas de golpe, pueblo, movilizado, unión cívico-militar. Frente a las amenazas y llamados a abstención, voto, voto y más voto. Elecciones, voto, participación y paz. Vicepresidente Ejecutivo. ¿Qué me dice el vicepresidente? ¿Se quedó callado? No, presidente, estamos... Bueno, usted bien sabe el esfuerzo que hemos hecho de diálogo político con todos los sectores del país, los sectores políticos del país, incluyendo sectores de oposición. Y debo transmitirle, presidente, las llamadas que hemos recibido de los líderes de base de la militancia opositora venezolana es contraria a la dirigencia. Es que desde Caracas le quieren imponer una línea, desde Caracas le quieren imponer una línea que no vayan a las elecciones de consejos municipales, que no vayan a las elecciones de consejos legislativos, que no vayan a las elecciones de asamblea nacional. Y ahora entonces nos quieren imponer una línea del norte. No, nada, Venezuela es libre, independiente, soberana. Y en Venezuela va a haber elecciones presidenciales, y en el momento que así lo considere la constituyente y el Consejo Nacional Electoral, en el mes de abril, en el mes de mayo, en el momento que lo considere, habrá elecciones para asamblea nacional, para consejos municipales y para consejos legislativos. Venezuela es libre. Es soberana. Además, presidente, fíjese usted, el 10 de diciembre, estos mismos partidos de la derecha venezolana convocaron a la abstención y más de 4 millones de opositores salieron a votar. A votar, así es. Es decir, que hay un país que va más allá de estos partidos que convocan a la violencia, que convocan al boicot, a la guerra económica. Digo más tarde, me comprometo, ante la opinión pública, a participar de cualquier debate presidencial que se convoque con los candidatos o candidatas que se inscriban. Desde ya me comprometo a debatir de cara a las televisoras, a las redes sociales, debate público nacional, uno, dos, tres debates, para que el pueblo conozca las propuestas. ¿Qué les parece? Debate, de idea. El camino tiene que ser el voto, la paz, la prosperidad. Yo me comprometí con ustedes, compatriotas, para la Asamblea Nacional Constituyente a regresarle la paz a Venezuela, a apagar las guarimbas y la violencia opositora, golpista, conspiradora de las guarimbas, de las trancas, ¿se acuerdan? Y les cumplí. Ahora me comprometo. Hoy, 22 de febrero, hoy, a dos meses exactos de las elecciones del 22 de abril, feliz amanecer, bello día, feliz amanecer del 22 de abril, me comprometo que si ustedes me dan su fe y su confianza, y tenemos la gran victoria que todo apunta que vamos a tener, yo me comprometo a darles a ustedes la prosperidad, el crecimiento económico, una nueva economía. Hemos empezado con el Petro. Vamos muy bien. Estoy muy motivado, estoy muy feliz. Y sé que el futuro nos pertenece. Muchachos, muchachos, compañeros, compañeras, vamos a leer algunos mensajes que nos están mandando por aquí. Por aquí me dicen imbécil, yo les digo que Dios te bendiga. Excelente presidente, seguimos adelante. Hasta la victoria. Elizabeth Meléndez, que Dios me lo bendiga. Cristian Rivas, deje de tanta vaina. Richard José Espinoza Reyes, lo felicito, compañero Maduro. El árabe no quiere leer los mensajes, dicen. Lo apoyamos desde el Perú. ¡Viva Perú! A Puerto Rico, saludo. Saludo, presidente Nicolás Maduro de Caracas, cada parroquia contigo. Nico, ¿en dónde está el reloj de Yuri Gagarín? Mira, usted se acuerda de mi reloj de Yuri Gagarín. Me lo pongo el próximo Facebook Live. ¿Me acuerda, Escalona? Ajá, aquí está. Vamos a las megaelecciones y ganaremos. Vamos a las megaelecciones y les ganaremos, presidente. ¿Cómo se diría esto en árabe, Tarek? Mananerva, inshallah, nerva. Perfecto. Y yo les digo, desde mi corazón, salanareku. Que Dios bendiga al mundo. Que Dios bendiga a nuestra patria. Que Dios bendiga a nuestra juventud. Hasta la victoria siempre. Los amo. Venceremos. Los amo y los amo. Gracias, Venezuela.